La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Carmona. Les doy la bienvenida a este webinar del día de hoy que se va a impartir de soluciones de detectores de rayo láser por la parte de Optex. Antes de comenzar el webinar, me gustaría si pueden ayudarme a levantar la mano para ver si ven la pantalla y se escucha. Muy bien, ok. Al parecer no hay ningún problema. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy nos tiene acompañando, como en sesiones anteriores de webinars de Optex, el ingeniero y representante nivel México, el ingeniero René Cuenca, el día de hoy nos va a apoyar en impartir este webinar para que ustedes estén empapados de la información y de las muchas soluciones que Optex maneja en el mercado de la seguridad electrónica. Ahora, le voy a pasar los controles en el momento cuando ya lo tenga el mando del webinar, les voy igual a volver a preguntar si escuchan y ven la pantalla. Muy bien, entonces, vamos a pasar los controles. Los controles. Todos already. Bien, listo. Listo. Vemos tu pantalla. Si nos puedes hablar, ¿verdad? Nada más para consultar aquí a los ingenieros e ingenieras que nos están acompañando, que escuchan y que ven tu pantalla Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes es un gusto para mí poder estar en este día en esta charla de productos Optex al igual que Daniel a quien agradezco la introducción pregunto si ven y escuchan correctamente la pantalla Ok, si nos pueden apoyar en nada más levantando la mano y ya para comenzar el webinar, muy bien René, todo muy bien, todo ok, comenzamos Perfecto, bueno, de nada de cuenta agradezco el tiempo y la disposición de todos para poder atender esta plática la cual está enfocada en un producto especial de Optex que fue diseñado inicialmente como sensor de seguridad parimetral pero que hoy día debido a sus múltiples usos se considera un sensor tanto de seguridad como de safety El producto se llama RedScan que es un sensor detector para detección de objetos entendiéndose que el humano está dentro de ese concepto y que está enfocado a mejorar y a auxiliar a los sistemas de circuitos cerrados de televisión particularmente aquellos que trabajan sobre analíticas ¿Por qué? Porque este sensor se considera un sensor nato Debemos entender como un sensor nato aquel dispositivo que está diseñado para poder operar en cualquier tipo de condición física o ambiental El detector puede operar debidamente bajo condiciones de niebla lluvia, humo, sol, contrastes de luz y otros similares Estos elementos ciertamente pueden ser limitación para las cámaras que usan analíticas en áreas en exterior donde como ustedes saben el clima no tiene palabra y dependiendo de esas circunstancias la cámara puede ver o no puede ver y si no ve pues definitivamente no logra detectar Entendiendo para todos aquellos que no están empapados con lo que es un detector láser El detector láser que es un acrónimo Significa Light Amplification for Stimulated Emission of the Radiation Amplificación de luz por emision estimulada de radiación Significa que este tipo de luz es artificial no es natural es una luz que se genera y que lo hace totalmente diferente La luz láser es monocromática la cual la hace extremadamente limpia y puede ser operable en una variedad espectral de emisión De ahí ustedes saben que hay por ejemplo emisores láser que son los que típicamente llevan a los estadios detectores láser para en aplicaciones médicas para lo que es la destrucción de cáncer en operaciones lásers para medir por ejemplo desniveles en construcción que utilizan los ingenieros láser que utilizan los topógrafos Hay diferentes aplicaciones de luz láser pero que basado en su longitud de onda o gama espectral tiene diferentes usos Es direccional porque es colimado ¿Qué quiere decir? Que es la luz controlada que puede viajar a largas distancias con poca difusión A eso se le llama que el láser sea colimado que es controlable ¿Ok? Entonces, en términos generales decimos que el láser es una luz artificial estimulada por la emisión de radiación ¿Ok? Ahora, este detector láser trabaja en una longitud de onda de luz de 905 nanómetros que es cercano a la banda del infrarrojo ¿Por qué? Porque es de alta penetración comparada con otras longitudes de onda que son invisibles ¿Ok? De hecho, por esta condición en esta longitud de onda ¿Ok? El láser genera una potencia máxima de 0.015 microwatts lo que le permite ser clasificado ¿Sí? Como un dispositivo clase 1 significa que no es dañino al humano ¿Sí? Y por consecuencia puede ser totalmente operable y digo no es dañino como comparado por ejemplo con el láser que habitualmente venden como un llavero que es de color verde que sirve para traerlo consigo mismo y que habitualmente nosotros los vemos por ejemplo en un partido de de fútbol de béisbol donde hay aficionados malintencionados que avientan el láser hacia los jugadores ese tipo de láser debe saber que si es dañino porque si uno ve directamente al láser puede tener una quemadura de retina bastante seria ¿Por qué? Porque ese tipo de láser trabaja en otra longitud de onda para otro tipo de aplicación no exactamente para lo que hacen los aficionados ¿Ok? Bueno ahora ya que entendimos qué es el láser vamos a ver qué es el principio de detección El sensor láser llamado RedScan trabaja de la siguiente forma opera bajo un método de tiempo de vuelo que significa Time on Flight o TOF que significa que el láser sale del sensor choca con un objeto y regresa al sensor esto le permite medir en tiempo real cuatro diferentes criterios del objeto número uno es capaz de detectar el tamaño del objeto dos su distancia de recorrido o movimiento tres la velocidad y cuatro la altura del objeto esto le permite por ejemplo que con su resolución que maneja el sensor es capaz de detectar a una persona a 30 metros en 180 grados y objetos más grandes que el humano los puede llegar a detectar hasta 50 metros en los mismos 180 grados ok ya que el sensor genera el rayo láser a través de un diodo el cual está montado en un mecanismo de escaneo el cual tiene una velocidad de 700 revoluciones por segundo lo que le permite generar que el rayo se reproduzca 720 veces por segundo tendiendo una separación de un rayo al otro de aproximadamente .25 grados que sería 13 centímetros a la máxima distancia esto para que me entiendan lo estamos viendo en la lámina es un solo rayo que debido a que está montado en el mecanismo de escáner se reproduce 720 veces cuando un rayo pasa en un punto y luego pasa en el segundo punto tiene una separación de 13 centímetros a la máxima distancia que sería 30 o de 26 centímetros hasta 50 metros ok entonces la resolución es cuántas veces el láser el rayo tiene que golpear el objeto para determinar repito su tamaño su movimiento su velocidad y su altura con este tipo de producto ustedes tienen la capacidad de poder instalar el láser en diferentes tipos de aplicaciones por ejemplo puede ser instalado en modo horizontal en modo vertical en modo vertical ustedes pueden recrear paredes invisibles virtuales en modo horizontal tiene la capacidad de poder ser adaptativo a la forma del sitio como vamos a ver un poquito más adelante y eso me da como beneficio poder contar con un sensor con capacidades o algoritmos de analítica ya que el sensor tiene funciones por ejemplo de detección de vehículos detección de actividades sospechosas que es la analítica base de las cámaras tiene capacidades de poder detectar objetos a velocidades de 100 milisegundos básicamente en aplicaciones donde alguien avienta objetos a través de una barrera física dentro de un área y que por supuesto el láser es capaz de hacer la analítica señores permite explicarles que no tiene capacidad de poder detectar objetos que crucen un área a una velocidad determinada la analítica es capaz de ver objetos que guarden cierta permanencia en un área para que entonces pueda ejecutar su detección el sensor hace más que eso ok como cualquier sensor por supuesto ofrece salidas de contacto seco para cada una de las áreas de detección tiene salidas de contacto seco para el circuito de descalificación ambiental información para ustedes que es el circuito de descalificación ambiental esta es una función que típicamente la encontramos de manera convencional en los sensores fotoeléctricos activos en las fotoceldas y que muy pocos o más bien casi nadie se toma la molestia de utilizar y que las fábricas diseñaron este circuito para poder generar una prealarma cuando el sensor detecta condiciones ambientales extremas tales como niebla o lluvia hasta la fecha no conozco algún instalador que tenga la cualidad de poder activar este tipo de funciones en un sensor convencional aquí aunque el sensor es altamente eficiente y analítico ofrecen también esta función con la finalidad de generar la misma alarma en ese tipo de condiciones ok hay otra salida de alarma que es problema cuando el sensor trata de ser enmascarado o sea si llega un intruso de alguna forma llega el sensor sin ser detectado que eso es muy muy difícil casi improbable y lo trata de enmascarar con algún spray con alguna cinta o un objeto el sensor se puede ajustar dentro de sus funciones se puede ajustar por tiempo y sensibilidad porcentaje de sensibilidad para poder reaccionar a un tipo de enmascaramiento y generar una salida de problema que ustedes la pueden identificar fácilmente también a través de la salida de problema el sensor va a reportar un problema si es movido si es removido de su posición original porque tiene un algoritmo de tres ejes que permite identificar si el sensor se mueve de su posición original entonces también se los forma decir y también en la misma salida de problema les ofrece la función única que ningún otro dispositivo en el mercado le ofrece ese es el único sensor capaz de notificarles a ustedes cuando requiere de mantenimiento ya que la función que ofrece es la de ensuciamiento de ventana por la cual se las sale láser a través de esta el sensor les notifica cuando hay necesidad de limpiarlo o de darle cierto mantenimiento es una cualidad única en un producto de esta naturaleza en el mercado de seguridad ok el sensor se alimenta a 12 o 24 directa o alterna y al mismo tiempo tiene capacidad de ser alimentado por POE plus con un consumo máximo de 15 watts este tipo de alimentación por POE es cuando el sensor se va a comunicar vía TCIP a diferentes plataformas de video por ejemplo el caso de Milestone que es una de las plataformas que Syscon comercializa cuando el sensor en lugar de dirigir las salidas de alarma por contacto seco a un panel de alarma lo vamos a integrar vía TCIP a la plataforma de Milestone entonces el sensor se puede alimentar por vía POE ok dentro de las funciones que tiene bueno pues tiene varios potenciómetros varios switches que permiten que el sensor se ajuste de manera física sin embargo el mejor ajuste se hace utilizando el software propietario de este dispositivo que se otorga cuando el instalador paga y toma y toma una certificación de Optex para este producto llamado Redscan la certificación tiene un costo de 300 dólares por estudiante dura dos días un día teórico un día práctico y al final de la certificación se les hace entrega de el software con el cual ustedes pueden configurar debidamente el detector y poderlo operar para mantenimientos ok entonces ese es el tipo de sensor este sensor además ofrece un protocolo de comunicación basado en lenguajes ASCII el lenguaje ASCII para efectos de programación e integración a diferentes plataformas ese código de comandos en Optex le llamamos Redwall Even Code que su acrónimo es REC R-E-C Redwall Even Code este tipo de comandos permiten que el láser a través del lenguaje ASCII para comunicación vía T-C-I-P con plataformas de video mande señales de alarma totalmente identificables ¿para qué? para que la plataforma sepa si hay una alarma por intrusión si hay una alarma por enmascaramiento si hay una alarma porque el sensor requiere un mantenimiento si hay una alarma porque el sensor tiene un problema interno esa es la ventaja de poder utilizar este tipo de protocolos que hoy día ya se tiene ese tipo de integración con la mayoría de las plataformas de videovigilancia o sea los softwares de gestión de video ok en esta parte les presento dos modelos de detector láser que este es el modelo grande actualmente el láser en el modelo básico que es el RLS 3060L ofrece un rango de detección máximo de 30 metros a 190 grados se puede instalar en modo horizontal vertical puede ofrecer cuatro salidas de alarma físicas por contacto seco de cuatro diferentes zonas independientes sin embargo si se integra vía TCP el sensor puede ofrecer hasta ocho segmentos de alarma independientes ok el sensor se puede utilizar tanto en interior como exterior no depende de su diseño físico en su diseño físico el sensor está diseñado es 100% para su utilización en exterior ya que cuenta con una certificación IP65 la diferencia la hace en el algoritmo vía software a través del software yo le voy a determinar si va a trabajar en exterior o va a trabajar en interior si va a ser instalado en horizontal o en vertical si si va a crear una pared o va a crear un techo si va a detectar un auto o va a detectar humanos ok el modelo más inteligente el ampliado es la versión RLS 3060 SH el cual ofrece algoritmos más avanzados en detección por ejemplo puede detectar lo que es el tema de actividades sospechosas puede hacer detección por control de dirección este modelo es el que detecta vehículos si cuenta incluso con un calefactor integrado que se veo muy difícil que se pueda utilizar al menos en México dado que el rango de temperaturas ni es tan bajo ni es tan extremo ok y como mencioné bueno se puede ofrecer hasta 8 zonas de detección vía T-C-I-P ok algunas características adicionales ok ofrece patrones de detección diferentes dependiendo que es lo que queramos detectar y el área donde lo queramos hacer puede ofrecer patrones de detección en radial patrones de detección en barras o patrones de detección en segmentos definidos que sería por cuadros ese tipo de detección lo ofrece a través del software ok dentro dentro de sus propiedades como mencioné tiene la función de entremascaramiento si es que alguien trata de obstaculizar la visión del sensor si alguien lo trata de mover también de generar la alarma si como mencioné la ventana está sucia también ofrece una alarma para que le den mantenimiento y si el sensor se vuelve loco o tiene algún problema interno también les avisa y hay que generar una alarma cuando el sensor empieza a tener daño interno o por fallo en este sentido ningún sensor convencional ofrece ese tipo de inteligencia para poder notificarles que le duele o que no le duele algunos accesorios dependiendo su instalación que bueno eso no no es relevante en este momento si y viene lo más interesante las aplicaciones pero en este punto quisiera yo mostrarles en lugar de diapositivas o videos sobre el uso del detector láser en el modelo grande que es este que estábamos viendo si denme un segundito para encontrarles el video acá están antes de continuar díganme si lo ven no va a ser que me cambie de pantalla ¿se ven? si se ve ok bueno aquí este video que les voy a mostrar y con mucho gusto les puedo compartir si hay interés de tenerlo con ustedes es un resumen de las aplicaciones que este tipo de modelo porque ahorita les voy a presentar otro modelo este modelo en particular que es el grande ofrece en las diversas aplicaciones ya mencionadas ok este sensor láser bueno los dejo porque si no ni hablo ni escucho aquí si se dan cuenta el láser se puede instalar por ejemplo en un perímetro no es para cubrir grandes distancias es para cubrir zonas en específico ¿sí? el láser se puede instalar en un poste para que detecte por dentro del perímetro o si volteamos el láser puede detectar por fuera del perímetro como un sensor de detección anticipada o detección temprana en este tipo de aplicaciones quiero compartirles ya la experiencia de un caso de estudio que se dio en Saltillo para la empresa Daimler en la planta de construcción de armado de tractocamiones los trailers Mercedes-Benz en ese caso de estudio sucedió que el problema no era que hubieran intrusiones alrededor del perímetro que está constituido por malla ciclónica estándar el problema no es que se le metieran sino que los mismos obreros cometían robos hormiga de partes pequeñas que perfectamente pueden ocultar entre sus ropas y que al momento de tener su área su hora de salida o de recreo la hora de comida los obreros se acercaban a la malla y aventaban dichos objetos o partes del vehículo por arriba de la malla a pesar de que el usuario ya contaba con cámaras analíticas o mencioné también la analítica no tiene esa capacidad de poder detectar objetos que crucen una línea a cierta velocidad el único que es capaz de hacerlo es el láser cuando el usario Byler conoció este detector vio en él la oportunidad de cubrir dos necesidades la primera y la más urgente era detectar los objetos que pasaran por esa pared virtual con la afinidad de generar un preser de cámara e identificar a la persona que lanzó dicho objeto la segunda y a largo mediano o largo plazo también lograr detectar cualquier tipo de instrucción si llegaran a tenerla a futuro con la Gracias. En lo que vieron fue el resultado del proyecto de Daimler en Saltillo, donde el usuario quedó bastante satisfecho por el hecho de que el sensor detectó ketos y al mismo tiempo la oportunidad de detectar intrusos si llegan a tener un tipo de intrusión. Ahora estamos viendo que el láser tiene la capacidad de poderse autoajustar de acuerdo a las condiciones climáticas que se vayan presentando o a los desniveles del suelo que se vayan dando. Si se percataron el láser en los momentos que vimos de la malla, el láser estaba instalado en modo vertical a un ángulo de 45 grados. Sin embargo, el láser se puede instalar a diferentes ángulos empezando desde ángulo cero, como es el caso de esta parte del video, que el láser directamente está viendo hacia el suelo. Aquí, caballeros, estamos viendo el láser en modo horizontal, donde si se dan cuenta, su patrón de detección tiene forma de media naranja. Si llega en la versión SH, solo en la SH, ofrece una extensión de la detección y puede llegar hasta 50 metros a 180 grados. Recordando que si la intención es detectar humanos, la fábrica recomienda que aprovechemos máximo hasta 30 metros. Si queremos detectar objetos más grandes, entonces podemos aprovechar los 50 metros. René, aprovecho para hacerte dos preguntas que tienen. Una de ellas es, ¿cuál protocolo de comunicación usa este detector? Y la otra es, yo creo que ahorita ya lo mencionaste, ¿cuánto miden esas zonas de largo y alto? Ok, contesto la primera. ¿Qué protocolo maneja? Tomando en cuenta que es un sensor, o más bien sigue siendo un sensor, ofrece salidas por contacto seco, normalmente cerrado o normalmente abierto. Esa diferencia se hace programable desde el software. A través del software yo le digo cómo quiero sacar la señal, si cerrada o abierta. Tengo salidas de alarma por cada uno de los segmentos de detección. Si es vía análoga, análoga me refiero por contacto seco, son cuatro zonas de alarma. Quiere decir que la media naranja la puedo segmentar en cuatro zonas. Aquí me regreso un poquito. Aquí, eso es lo que les estaba yo mostrando. Ok, si es vía análoga, yo tengo una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro o cuatro segmentos. Si lo hago por contacto seco, no sé, a un panel de alarma, a un sistema SCADA, a un NBR o a un control de acceso. Pero si lo hago vía TCIP, entonces puedo tener hasta ocho segmentos de alarma. Cada segmento es una alarma independiente, para un control de preset independiente. Ok, ahora, eso es por contacto seco. Si lo hago vía TCIP, el sensor se comunica a las plataformas de video a través del lenguaje ASCII. Enviando códigos de comando Redwall y Bencon. ¿Qué son los comandos? Que el detector es capaz de decirle a la plataforma de video qué tipo de alarma es la que está generando. ¿Para qué? Para que la plataforma también sepa si debe atender precepts o debe atender otro tipo de acción en base a dicha alarma. Quiere decir que la plataforma de video sabe qué es lo que acontece con el sensor. Sabe si se le están, si está haciendo una intrusión, detectando intrusión. Sabe si lo están enmascarando. Sabe si lo están queriendo voltear o si tiene un problema interno el sensor. Ok. Bueno, en modo vertical, preguntaban. En modo vertical, aquí me regreso. ¿Cuánto puede alcanzar esta cortina? Bueno, sabemos que el radio es exactamente el mismo. Puede tener hasta 30 o 50 metros en 180 grados. Para que podamos tener una cortina totalmente eficiente, fábrica recomienda una altura de instalación máxima de 9 metros. Entre 7 a 9 metros, el láser me va a dar de lado a lado la máxima longitud de detección. Por ejemplo, si quiero detectar hasta los 100 metros, o sea, 50 a la derecha, 50 a la izquierda, puede detectar humanos perfectamente a esa distancia. ¿Por qué cambia? Ojo, eso es algo interesante, algo más técnico. Bueno, si el láser se instala en modo vertical, sí puede detectar humanos a los 50 metros, porque en tal caso lo que mide es la altura y la velocidad con que la persona cruza la cortina. Pero si el láser se instala en modo horizontal, como aquí lo estamos viendo, ahí lo dejo tantito. Si se instala en modo horizontal, entonces es cuando fábrica recomienda que si queremos detectar personas, solamente sea hasta los 30 metros. ¿Por qué? Porque recordemos que el grado de resolución, y aquí me regreso, aquí lo vamos a recordar. Recordemos que el láser sale del sensor y es un solo rayo, aquí lo señalo con la manita, es un solo rayo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hace el movimiento de escaneo, este rayo, cuando pasa aquí y luego pasa acá, tiene una separación de 13 centímetros. Un humano, por muy delgado que sea, está en un rango de 30 centímetros. Esto a 30 metros. Pero si ahora que el sensor ofrece hasta 50 metros de detección, por supuesto, la separación del rayo con respecto a otro o al siguiente va a ser más ancha. Puede llegar hasta 26 centímetros. Y ahí ya no se recomienda para detección humanos, porque puede ser que una persona pueda no ser detectada. O sea, depende de varios factores, pero para no arriesgar, fábrica dice, si vas a detectar personas en modo horizontal, como límite, hazlo a los 30 metros. Ya si quieres detectar vehículos, montacargas, aviones, vacas o lo que tú gustes, que son objetos mucho más anchos que una persona, Ah, entonces sí, aprovéchalo a los 50 metros en modo horizontal. Pero en modo vertical sí puede detectar personas a hasta los 50 metros. Ok, entonces la altura de instalación recomendable es de 7 a 9 metros, aunque el sensor puede ser instalado hasta 15 metros de altura, pero ya no les daría los 100 metros. Ya les daría por medio más o menos 90 u 85. ¿Por qué? Porque recuerden que se va abriendo el arco. El arco se va subiendo y por consecuencia genera ciertas zonas muertas. Ok. Aquí me regreso. Lo que estamos viendo. Decía que el sensor es adaptativo, ya que el sensor tiene capacidad de asimilar el área donde va a detectar. Y a partir de dicha área yo puedo trabajar con las zonas de detección. A través del software yo puedo eliminar zonas áreas no deseadas para evitar temas de falsos disparos. Aquí es un ejemplo de modo horizontal, vía análoga, contacto seco. Me genera cuatro segmentos de alarma. Y yo puedo hacer diferentes líneas de seguridad. Aquí son las líneas de seguridad. Con el láser puedo recrear diferentes formas de detección. Aquí ya no son segmentos de alarma. Estas zonas yo ya tengo capacidad de dibujarlas dentro del software. Como si fuera un powerpoint, ustedes pueden dibujar dichas áreas y decirle que una acción, la primera zona es una zona de alarma que me active tal vez lámparas. Que la segunda me active el proceso de una cámara. Y la tercera puede hacer que atienda una respuesta de guardias o yo mande al berro o mande yo a la patrulla. También el láser me permite enmascarar áreas o zonas de no detección. Para evitar falsas alarmas. Por ejemplo, en esta aplicación, aquí hago pausa. El láser tiene una extensión en modo horizontal. Pero por ejemplo, a lo mejor aquí como se muestra, yo no quiero detectar el área de las fuentes. Entonces, me permite a través del software dibujar zonas oscuras en color negro, donde el láser no va a detectar. Solamente en esas áreas no va a detectar y en todo lo demás sí. O al revés, áreas de alocación o distribución, que sería al revés. Solamente en esos puntos va a detectar, pero en todo lo demás no. De hecho, es una función que ha sido aplicada, por ejemplo, para temas de museos. Aquí les voy a subir. Voy a bajar de este video para mostrarles, por ejemplo, el tema de los museos. ¿Dónde están? Ahí voy, es rapidito, ahí voy. Si puedes mostrarnos, fíjate que tienen unas consultas. Primero, de ese protocolo de comunicación, si es TCP, IP o TCIPS es una. La otra es, recuerdo, René, un video que me enseñaste en alguna ocasión, donde se veía una persona tratando de arrastrarse. Preguntan también si es anti-arrastramiento a este tipo de detectores y cuántas capas láser despliega el detector, porque dicen que hay sistemas que despliegan cuatro capas. Entonces, esas son las consultas que tienen. Ahí va. Persona arrastrándose. ¿Modo vertical? ¿Modo vertical? Aquí el láser está generando una cortina que llega más o menos por acá. Ahí es una simulación. Este es el software, aclaro. Este cuadro que ven ustedes es el software donde vemos cómo dibujaron la cortina. Obviamente, el láser llega hasta por acá. O sea, si quito estas dos ventanas y amplío la ventana del software, vamos a darnos cuenta que el patrón de detección llega hasta por acá. Sin embargo, lo que me permite en el láser es, primero, es adaptativo. ¿Por qué? Porque aquí me está marcando la línea del piso. ¿Ok? Que sería esta. Número dos, yo estoy recortando el campo de detección, donde nada más voy hasta este punto, no más allá. ¿Ok? Bueno, este es el software. Aquí vamos a ver el tema de la cámara cuando genera la alarma. Y aquí, obviamente, vamos a ver la acción del desplazamiento pecho a tierra. Ahora, aquí aclaro, aquí en el software estamos viendo momentáneamente este punto. ¿Por qué es momentáneo? Porque, obviamente, el láser genera solamente un patrón de cortina más delgado que un lápiz, casi del ancho de una hoja de papel, porque es un láser, nada más. Por eso, cuando la persona cruza el láser, vemos un punto temporal, que ahorita en modo horizontal va a ser diferente. ¿Ok? Ok, bueno, es el ejemplo. Bueno, preguntaba en protocolo nuevamente. Bueno, dentro del software, dentro de los parámetros de comunicación del software, yo puedo establecer si va a ser por comunicación UDP, ¿sí? Broadcast, Unicast, T-C-I-P o IP. ¿Sí? De acuerdo al protocolo que reciba la plataforma, repito, puedo seleccionar entre UDP, Broadcast, Unicast, T-C-I-P o IP. ¿Correcto? Esto, repito, se ahonda más del tema. Revisamos cuáles son los protocolos, revisamos cuáles son los comandos que se mandan en el programa de certificación. Que hoy no es el caso. Pero lo que necesitaban ver es el tema del láser, ¿dónde está? Ah, aquí está. Me voy a adelantar un poquito con el otro modelo. Lo que necesito que vean es esto. Esto. Esto que ven ustedes aquí en la pantalla lo hace tanto el modelo pequeño como el grande. Estas son las zonas de alocación. Significa que dentro de la cortina, por ejemplo, ahí vamos a ver que el láser me tira toda la cortina. Puedo enmascarar, por ejemplo, la zona del acceso. Esto sería, en el software lo veríamos en negro. Significa que aquí no detecta, pero en todo lo demás sí. O puede ser al revés, como comenté. Puede ser que solamente en ciertos segmentos de alarma, o ciertas zonas, genere la alarma, pero en todo lo demás no. Esta aplicación, señores, ya está hecha en dos museos. Uno en el Museo Taborino de la ciudad de Morelia y otro en el Museo Jumex de la ciudad de México. Eso es lo que tenemos con el pequeño. Pero bueno, retomando el modelo grande. Esto que van a ver a continuación es cómo se comunica, por ejemplo, con Milestone. Milestone, ¿ok? Te repito, es una de las plataformas con las que más rápido, es con una de las integraciones más longevas que tiene el láser. Aquí nos damos cuenta que es la plataforma de Smart Client de Milestone Sprotec, donde inclusive solamente hay dos plataformas que tienen esta cualidad. Milestone y Genetech. ¿Qué pueden hacer estas dos plataformas? Jalar un espejo del software del láser y reproducirlo como un gráfico dentro de uno de los ventanales de visualización, que sería este. ¿Qué pasa con las demás plataformas? Por ejemplo, con la de Honeywell, que es este... ¿Cómo se llama la de Honeywell? ¿Vindicator? ¿Qué pasa con la de High Vision? ¿Qué pasa con la de las demás marcas? Que en tal caso, ellos no pueden hacer esto. Generan una reproducción del gráfico. Lo que hacen ellos es identificar las alarmas que reciben para casarlas con presets de cámaras. ¿Ok? Aquí el láser está instalado en modo horizontal, lo cual me permite que los puntos se puedan visualizar en tiempo real. Y como se comunica vía TCP, como comenté, aquí estoy viendo ocho segmentos diferentes de alarma, que me estoy brincando con el cursor uno por uno. ¿Qué pasa con el cursor uno por uno? Chao. 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 Gracias. Gracias. El tamaño del objeto y el movimiento o la distancia. Ejemplo, en modo horizontal, el parámetro de detección de tamaño va desde objetos de 30 centímetros, 50 centímetros, o un metro o hasta dos metros. Por ejemplo, si quiero detectar vehículos. ¿Qué pasa? Si yo detecto objetos de uno o dos metros, como es el caso de carros, todo lo que sea menor a ese tamaño, el ácer lo ignora. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si yo lo pongo a detectar humanos, todo lo que esté por debajo del tamaño humano, que sería 30 centímetros, es ignorado. La distancia va desde medio metro, un metro o dos metros. Entonces, para detectar humanos, el parámetro que preferentemente se ajusta en el láser serían tamaño, 30 centímetros. Distancia, medio metro. Si nosotros le ponemos en la distancia de dos metros, va a detectar la persona, sí, pero tendría que recorrer dos metros para que el láser lo interprete como un intruso. ¿Ok? Entonces, son parámetros que se pueden ajustar para hacer la detección correcta de acuerdo a las necesidades del proyecto. René, ¿qué pasa si hay varias personas caminando ahí en sentidos opuestos? Ahí va. Respuesta contestada. Ahí viene. Gracias. 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 El láser va a detectar tantas personas mientras cumpran el requisito de tamaño y distancia. Hay realmente quien se va a volver loca es la cámara o las cámaras para determinar a quién van a seguir. Aquí, como se den cuenta, dos diferentes cámaras toman a los dos diferentes objetivos, pero no hay un límite. No hay un límite de cuántos objetivos puede detectar el láser. Aprovecho para comentarles que, por ejemplo, en esa aplicación que vieron de horizontal, ha sido también una aplicación ya hecha en edificios de alta seguridad, particularmente para el sector bancario, tal como Banco de México o Citigroup, Banamex. ¿En qué tipo de instalaciones? Precisamente en los edificios donde manejan el flujo de efectivo. El láser protege las azoteas porque la inquietud de estos usuarios es detectar cualquier intrusión por cualquier forma de intrusión, valga la redundancia. ¿Qué significa? Ellos necesitan saber si llegan, se trepan desde una escalera, desde un edificio alterno, si hay un edificio más alto que el suyo y bajan por escalera. Incluso si llegan el helicóptero y bajan a rappel, también quieren saberlo. El láser protege la azotea, pero la ventaja de ahí arriba, comparado con otro tipo de sensores o aplicación de sensores como sensores por microondas, sensores pasivos infrarrojos, es el tema de las aves, las palomas. En este modo horizontal, con la explicación que les di, donde el sensor detecta el movimiento, que es la distancia y el tamaño, yo le pregunto a ustedes lo siguiente. No sé cómo, pueden contestar si por el chat o quieren activar su micrófono. Les pregunto, ¿creen ustedes que en ese modo, en una azotea, el sensor puede detectar palomas? ¿Sí o no? Comentan que sí. Comentan que sí. Unos comentan que sí, otros dicen que no. A ver, los que dicen que sí, ¿por qué? Pues, la respuesta es, comentan que sí, pero que puede ver la manera por el software de ser excluidos esos objetos o esos animales. ¿Y los que dicen no? Por el tamaño de las palomas, no cumplen con los objetos. La respuesta es no, caballeros. Efectivamente, para quien haya contestado que es por el tamaño, le felicito, porque entre dos se entendió bien. El láser, repito, detecta objetos en base al tamaño, movimiento o distancia, altura y velocidad. Pero man en cuenta que en modo horizontal, allá arriba en la azotea, lo que el sensor está buscando es un objeto que mida 30 centímetros, que se desplace medio metro. Una paloma no mide ni 30 centímetros y no se desplaza medio metro. Las palomas bajan en ángulo y se elevan en ángulo. Y por la velocidad en que bajan o suben, es totalmente diferente a lo que el láser está buscando. ¿Ok? Entonces, por esa razón, el láser es altamente confiable. Valoren ustedes lo que les estoy diciendo. Banco de México y Citigroup lo tienen instalado en nuestras hostias. Son usuarios que no están con cuentos. Son usuarios muy complicados, muy complejos. Usuarios que su director o gerente corporativo de seguridad es un militar. Gente que es totalmente difícil de tratar y no andan con cuentos. Si les va uno a vender algo, es con la finalidad de comprobarles que va a funcionar. Entonces, dense cuenta del nivel de seguridad y confiabilidad que el láser. Ofrece. No detecta palomas ni pájaros, por supuesto, en una azotea. ¿Y por qué en una azotea? Porque es un emisor de luz. Por consiguiente, salidas de aire acondicionado, antenas de comunicación por microondas, subestaciones que tengan allá arriba, la reflexión que tenga el sol por medio del impermeabilizante. Todos los elementos que típicamente pueden activar otro tipo de sensores para el láser es totalmente diferente. Igual, o sea, no le, ni le va, ni le viene. No le afecta. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí veo más ejemplos. Y digo, me adelanto un poquito más porque hay muchos otros videos. Están viendo caballeros. Están totalmente disponibles para ustedes. Miren, esta es una aplicación que no es seguridad. Esto es safety. Aquí hay que medir. ¿Qué creen que mira? Aquí lo que se mide es el contenido de los vagones. O sea, el láser no les va a decir qué trae, sino si vienen cargados o no, los vagones. Este es con el modelo pequeño. Y aquí, vía software, yo recreé, bueno, vamos a ver acá. Una zona de alarma que es la color verde, la segunda zona de alarma que es la amarilla y la tercera zona de alarma que es la azul. Dependiendo la zona, el usuario sabe si el vagón viene vacío, viene al cope o viene sobrecargado. Por ejemplo, en otras ciudades, en otros países como es Bogotá y Sao Paulo, el láser se ha utilizado para la protección de los túneles del metro. ¿Por qué? Porque es donde se meten y se roban las líneas de cobre. El láser ignora el metro, pero detecta a las personas que se pasan hacia los túneles. ¿Ok? Ese es uno de tantos ejemplos. Otro ejemplo rápido. Si no, el tiempo nos come. Ese es con el 30-60. Protección de grafitis. Esta es una aplicación ya hecha. De hecho, estos videos nosotros los desarrollamos personalizados para cada proyecto. Aquí se encuentra, aquí hago una pausa. Esta persona está siendo detectada en la cortina de esta forma. Ahí está siendo detectada. ¿Ok? Porque está caminando abajo de la cortina. Pero podemos hacer que, por ejemplo, no sea detectada y solamente detecte si se mantiene ahí, que ese es el propósito del grafiti. Entonces, como el sensor está en una vía pública y están transitando personas, no me interesa que las personas sean detectadas, sino aquel que esté pintando las paredes. ¿Cómo se logra? Porque el láser físicamente se instala en modo vertical, pero a través del software se configura el locked in detection, o sea, detección por vagancia. Lo cual hace que el sensor detecte un objeto si este permanece determinado tiempo en el área de detección. La diferencia es de que la persona extra ausente que fue caminando, camina, avanza, avanza, y el láser dice, ah, bueno, tú caminas, tú no eres una amenaza. Pero el grafitero se queda en un área más de determinado tiempo que ustedes pueden ajustar en un lapso desde uno hasta seis mil milisegundos, y entonces podemos hacer que el láser detecte esa actividad, porque se mantiene ahí el grafitero. ¿Me expliqué? Aquí se utilizaron los dos modelos, tanto el grande, ahí está la aplicación, esa es la aplicación real, que es este sensor que están viendo aquí. Ese es este. Repito, usualmente nosotros personalizamos los proyectos a través de videos para mejor comprensión del usuario final. Muy bien, René, este, me comenta que ya nada más tenemos un minuto ya para el webinar. Seguro, seguro. ¿Algún momento? Pues eso es anterior, señores. Tenemos el modelo pequeño, les comento rápido, este, este es el 20-20. Este me da, bueno, me daba 20, aquí lo me voy rápido, me daba 20 por 20. Este, actualmente, con el nuevo firmware, me ofrece 30 por 30. Este ya es un ángulo de detección definido, que son 90 grados, 30, serían 30 metros por 30 metros. Hay versión interior, hay versión exterior. El algoritmo dependerá de dónde quieran ustedes implementarlo, siendo el modelo para interior el de mayor resolución, para detectar objetos de hasta un centímetro en velocidades de hasta 100 milisegundos. El método de detección, el protocolo de comunicación, la manipulación por el software, es exactamente la misma que el grande. Los dos hacen lo mismo, es el mismo concepto. La única diferencia es la longitud de cada quien. Ok, bueno, pues les agradezco su tiempo. Obviamente, este es un producto de mayor tema de discusión. Con gusto les puedo compartir la presentación, todos los videos que han estado viendo e información adicional que ustedes puedan requerir. Mi nombre es René Cuenca, representante de Optex para México y Centroamérica. Mi correo es ruenca arroba optexamerica.com Y mi número de contacto celular para todos ustedes es 55 54 56 35 13. Agradezco su tiempo, su disposición e interés para atender esta charla, esperando poder saludarles en una siguiente sesión de otro producto. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias René, ingenieros y ingenieras. Muchas gracias a todos ustedes. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta luego, buen día.